En nuestro inicio en la aritmética, cuando nos solicitaban sumar fracciones, siempre fuimos advertidos de no sumar directamente los numeradores y los denominadores de las fracciones. Esa operación aritmética. Sin embargo, la suma directa de numeradores y denominadores es una operación aritmética totalmente válida. Y claro, no tiene nada que ver con la suma de fracciones, pero señalarla siempre como un error pareciera haberla destinado a un rincón apartado de las matemáticas. Pero esa operación tiene en realidad un alcance muy amplio, mucho más que las propiedades indicadas por Kochi y Charles de Corbeus, cuyas referencias se muestran en pantalla. Kochi demostró que si se tiene un conjunto de números cualquiera, los cuales aparecen denotados con la letra A, y otro conjunto de números, todos con signos iguales denotados con la letra B, y si se acomodan ambos conjuntos como fracciones en orden ascendente de sus valores, entonces la suma de los numeradores y denominadores de esas fracciones es un valor medio, es una media entre los valores extremos de ese conjunto. Por otra parte, Charles de Corbeus la llamó la ley de formación de las reducidas de las fracciones continuas simples, que son aquellas cuyos numeradores son todos iguales a la unidad y producen solamente racionales irreducibles. Sin embargo, esa imagen de error impresa en la mente de todo el que estudió aritmética y el haberla limitado a condiciones especiales, posiblemente contribuyó aún más a afianzar esa imagen de una operación extraña. A ese respecto, una característica resaltante de esa operación es la siguiente. Utilizando la notación que se muestra en pantalla para indicar la media racional de los racionales R1, R2, etc. Se observa que esa operación produce un resultado distinto al utilizar el mismo valor, por ejemplo, 3 medios o 6 cuartos. La literatura concuerda entonces que esa operación no opera con números racionales, sino con pareja de valores independientes. Esto significa que esa operación no está bien definida, ya que puede producir resultados distintos utilizando el mismo valor, lo que va en contra de la definición establecida para el conjunto de los números racionales, que básicamente consiste en un conjunto de clases de equivalencia de pares de números enteros, los cuales cumplen con relaciones de igualdad del tipo 3 medios, 6 cuartos, 9 sextos, todos ellos iguales. Entonces, además de estar sin nada como error cuando aprendíamos aritmética, ahora se le añade la restricción de operar solamente con racionales irreducibles para forzarla a encajar en el sistema establecido. Y en este punto, es importante analizar todo esto desde una perspectiva distinta. Es decir, revisar el concepto establecido para los números racionales e irracionales, así como el sistema cartesiano que le sirve como dominio, lo cual implicaría adjudicarle al número racional un carácter superior, mucho más que ser un simple elemento representativo de una clase de equivalencia, o lo que es lo mismo, un simple valor decimal. En resumen, el lugar que ha ocupado esta operación en la historia de las matemáticas es un caso muy especial, y por esa razón no le extraña a usted no haber aprendido nada acerca de ella en todos sus años de estudio. Esa operación fue llevada a un rincón oscuro, a un ático, donde se guardan esas cosas diferentes, convertidas en lo que podríamos llamar la cenicienta de la matemática. Solo mencionada en algunos textos especializados de teoría de números, siempre bajo el tratamiento de un fenómeno curioso. El objetivo ahora es retomarla y sacarla a la luz para exponer su verdadero alcance. Si uno busca la definición de la media de la literatura, es típico leer algo como «Ella ocurre comúnmente en las fracciones continuas simples y en las fracciones de fare». Eso es todo. Pero la realidad es que no solo ocurre, sino que es la ley fundamental que rige las fracciones continuas en general y no solo las simples. Es decir, también abarca las fracciones continuas con numeradores distintos a la unidad. Y es que es allí cuando en la literatura muchos autores prefieren utilizar la palabra «ocurre» en lugar de ley fundamental, porque de lo contrario tendrían que explicar por qué una operación que no está bien definida dentro del concepto establecido para los números racionales juega un papel tan fundamental en la producción de los racionales e irracionales. Considerando todo lo anterior, y lo que veremos a continuación, parece apropiado y justo no utilizar en adelante el nombre «mediante» y en su lugar elegimos el nombre «media racional» u «operador racional». Y es que la «media racional» no solo controla las fracciones continuas, sino también la generación ordenada de todos los racionales irreducibles como lo evidencia la conocida secuencia de Broccord que aparece en la pantalla. Y ahora veremos algunos otros ejemplos, entre muchos, en otras áreas de la matemática, los cuales generalmente no van a parecer destacados de la manera en que lo hacemos aquí. Pero antes de mencionar esos casos, y con referencia a la secuencia de Broccord, es oportuno destacar que si esa secuencia es extendida hacia todas las direcciones, entonces se produce lo que podríamos llamar un nuevo esquema general de la cantidad, donde los racionales reducibles aparecen también de manera ordenada, y donde el cero o la nada ya no es ese específico punto geométrico que fue impuesto como centro del sistema cartesiano, sino que ahora ocupa su puesto real en el dominio como antítesis del infinito. Ahora, regresando a los casos donde ocurre la media racional, se puede destacar que la media aritmética es la media racional entre fracciones con iguales de dominadores, como se indica en los ejemplos numéricos en la pantalla, y la media armónica es la media racional entre fracciones con iguales numeradores. También, la media posterada es otra expresión de la media racional, lo que además involucra el centro de masa o centro de gravedad. En general, toda media es una expresión particular del concepto general y unificador de la media racional. El caso de la media geométrica lo veremos más adelante. Por otro lado, otro caso es la suma de vectores, donde la media racional de las componentes da la pendiente del vector resultante, esto es, una media entre las pendientes de los vectores que se suman. Otro ejemplo es el del sistema con dos incógnitas x y, donde cuando se dividen ambas ecuaciones se hace evidente el operador racional, como se ve en pantalla. Y en el área de dinámica de estructura, el cociente de Rayleigh, para aproximar autovalores, es una expresión particular de la media racional. Y aunque existen muchos otros ejemplos, algunos de los cuales aparecen en el libro, dejaremos esas observaciones hasta allí. En resumen, esa operación es en realidad un operador universal, que unifica tópicos que parecidas no están relacionados. Su alcance va más allá de la simple generación de medias. Y entrando ahora en el tema de aproximaciones a raíces mediante la media racional, la media geométrica y las raíces en general, también pueden ser aproximadas numéricamente mediante variados procesos con medias racionales sucesivas y con tasas de convergencia de orden superior. Y esos procesos racionales permiten advertir también una nueva definición para los números irracionales. Esto es, una propuesta muy distinta a los conocidos cortes de Debeckin o la secuencia de Koch. Un número irracional estaría definido por un conjunto o bloque de racionales ligados mediante un nexo común natural, la media racional. Este tema aparece detallado en el libro, así como en otro video de este canal, cuyo link aparece en la descripción abajo. Como introducción a los procesos racionales de aproximación de raíces, es interesante revisar lo que Nicómaco en la Antigua Grecia, en su tratado de aritmética, llamó números superparticulares, que es la secuencia de razones que aparecen ahora en la parte superior de la pantalla, y las cuales trataremos aquí como números racionales o fracciones. Es la misma secuencia de números que muchos siglos después Jacob Bernoulli utilizaría de otra manera en sus estudios acerca del interés compuesto, y gracias a lo cual ahora podemos observar que cada superparticular, al ser exponenciado al número que corresponde a su propio denominador, el resultado es una aproximación al número E, conocido como el número de Euler. Pero, a pesar de su muy detallado análisis de esta secuencia, Nicómaco no mencionó algo muy resaltante, que cada denominador indica el número de razones consecutivas que, en conjunto, acota el valor de una raíz del número 2, cuyo índice es precisamente el valor de ese denominador, tal como se indica en la pantalla. Cada uno es un conjunto de n aproximaciones a la raíz del índice n del número 2, y su producto es trivial igual a 2, estos son los numeradores y denominadores y cada conjunto se cancela entre sí. Mostraremos ahora un ejemplo numérico del proceso racional de aproximación para la raíz cúbica de 2, su extensión a raíces de cualquier índice será evidente. Así, iniciando con el conjunto de racionales 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, se calculan tres medias racionales elementales, las cuales aparecen en pantalla, y el resultado es un nuevo conjunto de fracciones, cuyo producto también es trivial igual a 2, esto es 9 séptimo, 11 noveno y 14 oceado. En la zona inferior de la pantalla, las dos últimas expresiones muestran una notación especial para agrupar las tres medias en conjunto. Si se repite ese procedimiento, se obtendrá en cada paso tres nuevas aproximaciones cuyo producto siempre es 2, cada vez más cercana entre sí y al valor de la raíz. A pesar de la simplicidad de este método, es muy probable que usted jamás lo haya visto en un aula de clase ni en texto de matemáticas. En la pantalla, se muestra también la tabla que resume ese proceso aritmético tan simple. Y al analizarlo con más detalle, surgen las siguientes observaciones. Primero, la velocidad de convergencia es muy lenta. En segundo lugar, el método no genera las mejores aproximaciones racionales a un irracional. Esto está relacionado con el conocido teorema de Horowitz. Y en tercer lugar, en cada paso del proceso, es necesario calcular tres valores, lo cual, para raíces de mayor índice, sería impráctico. Y esas observaciones, quizá podrían ser utilizadas como justificación para explicar la ausencia de este método en todos los textos de matemáticas desde la antigüedad hasta nuestros días. Pero no es tan simple. Porque ese proceso es apenas la primera manifestación de la media racional en este tema. Al revisar cada columna de la tabla, se descubre que los valores están regulados por las mismas relaciones de recurrencia lineales homogéneas del conocido método de aproximación de Daniel Bernoulli. Otra manera similar de obtener nuevos conjuntos de aproximaciones se muestra ahora en la pantalla. Al ejecutar tres pasos del proceso, se obtienen los tres conjuntos de aproximaciones que se muestran. Solo cambia ligeramente la aplicación del factor 2 sobre 2 respecto al proceso anterior, pero es igualmente invariable su aplicación a través de todo el procedimiento. Ese último proceso racional se puede generalizar algebraicamente como se muestra en la tabla, y en el libro aparece también desarrollado en su forma matricial. Al igual que en el primer método mostrado, cada una de las columnas de esta tabla está regida también por las relaciones de recurrencia de Daniel Bernoulli. Ya hemos mencionado anteriormente que las conocidas medias aritméticas y armónicas son casos particulares de la media racional. Ahora introduciremos otro caso particular de la media racional, el cual es muy especial porque luego lo utilizaremos para la aproximación de raíces con velocidad de convergencia de orden superior. Y en ese sentido, dado un conjunto A de racionales cualesquiera, si se igualan los numeradores y denominadores por grupo o subconjunto, siguiendo una secuencia prefijada arbitrariamente, como se muestra en pantalla, donde se han sombreado en tono claro los numeradores y denominadores que serán igualados, entonces el conjunto A se transforma en el conjunto denotado a su S. Entonces, la media racional de las fracciones de ese conjunto A su S es lo que hemos llamado la media aritmónica, en inglés aritmónic mean, denotada en pantalla con la sigla AHM. Existe gran variedad de secuencias de igualación de numeradores y denominadores dependiendo del tipo de conjunto. Nótese, además, que se pudo haber transformado el conjunto A igualando los dos primeros numeradores en lugar de los denominadores, como se hizo en el ejemplo en pantalla. Con base a todo lo comentado, no le extraño a usted no haber visto nunca tampoco este nuevo caso de la media aritmónica, ni en la literatura matemática ni en ningún aula de clase. Esa operación es una especie de fusión o mezcla entre dos conceptos antiguos, la media aritmética y armónica. Y en ciertos casos, dependiendo del conjunto, la media aritmónica puede producir un resultado igual al de una de esas medias. Y si se cambia el orden de los racionales en el conjunto A, entonces la media aritmónica produce un valor distinto. Y esto es importante porque quiere decir que ahora no solo influye la forma irracional, sino también su ubicación en el conjunto. La media aritmónica es clave para los procesos racionales de aproximación que mostraremos a continuación. Y para lo cual, utilizaremos como ejemplo el caso especial de la raíz cúbica de un número cualquiera P. La extensión del proceso a raíces de cualquier índice será evidente. Olvidemos los conjuntos numéricos iniciales utilizados anteriormente. Y veamos qué ocurre con el conjunto algebraico que se muestra en la parte superior de la pantalla. Tres expresiones cuyo producto es un número cualquiera P, con los cuales calculamos tres medias aritmónicas. Nótese que los numeradores y denominadores que se han de igualar para el cálculo de la media aritmónica aparecen resaltados en tono claro en la pantalla. Y en este caso se utiliza la secuencia 2-2. Es decir, dos numeradores iguales encadenados a dos denominadores iguales. O viceversa. Intercambiando la posición de los elementos de ese conjunto, lo cual sigue un patrón invariable durante el proceso, y calculando la media aritmónica como se muestra en la pantalla, se obtiene un nuevo conjunto de tres expresiones cuyo producto es trivial e igual a P, el cual se muestra en la parte inferior. Hay que resaltar que debido a las características del proceso, estas expresiones pueden ser utilizadas como funciones de iteración independientes para aproximar la raíz cúbica de un número cualquiera P. Si se repite indefinidamente el paso anterior, los sucesivos resultados se muestran en la tabla. Nótese que el producto de las tres expresiones en cada fila es siempre trivial e igual a P. En otro video de este canal, también se muestra este proceso y el link se incluye abajo en la descripción del video. En esta tabla, en la primera columna a la izquierda, se muestra un número para cada fila, pero ese número también indica el orden de la tasa de convergencia de todas las expresiones en la fila. Por ejemplo, las expresiones de la tercera fila tienen convergencia cúbica, las expresiones de la cuarta fila tienen convergencia de cuarto orden y así sucesivamente. En la tercera columna, todas las funciones generadas resultan iguales a las producidas por el método de Householder cuando es aplicado a la ecuación x al cubo menos P igual a cero. Y ese método de Householder es una extensión del método de Newton utilizando derivadas de orden superior. Nótese, por ejemplo, que la primera expresión de esa columna es igual a la que resulta del método de Newton cuando es aplicado a esa misma ecuación. La última columna muestra nuevas funciones que no aparecen en la literatura, las cuales compiten con el método de Householder. Vendrían a ser una contraparte con igual tasa de convergencia. Las expresiones de la segunda columna también son nuevas y de interés. En resumen, los métodos basados en el operador racional son métodos aritméticos naturales, extremadamente sencillos, que no requieren de la geometría ni del ensayo y el error, ni de las derivadas, y tienen el mismo poder de convergencia o, mejor en algunos casos, que los métodos más renombrados del cálculo infinitesimal. Y esto tendría que llamar a la reflexión, no sólo acerca del alcance de esta operación tan ignorada, sino también lo que esto le muestra a tantos que han sostenido que la aritmética fue un obstáculo a salvar, para poder desarrollar finalmente los métodos de aproximación que sólo, supuestamente, se podían alcanzar con la aparición en Europa del sistema cartesiano y el cálculo infinitesimal. Ahora, estos nuevos métodos aritméticos naturales evidencian que, desde los tiempos de la primera civilización en Sumeria, tenían al alcance de las manos la herramienta aritmética elemental requerida para alcanzar métodos similares a los del cálculo infinitesimal. Y, por supuesto, esto entra en conflicto frontal con lo que se puede leer en muchos textos de la más rigurosa literatura matemática desde Newton hasta nuestros días. En ese sentido, es bueno recordar, aunque sea muy brevemente, la historia. Y claro, con un sentido objetivo, y como diría Cervantes, sin temor que te premien por el bien ni te castiguen por el mal que dijeres de ella. Las aproximaciones a la raíz cuadrada de dos ya eran manejadas por los antiguos, no solamente en Grecia, sino en la India y China. Con respecto a raíces de índice mayor a dos, los intentos por lograr métodos aritméticos naturales de aproximación fueron infructuosos para los antiguos de distintas regiones del mundo, incluyendo Europa, antes de la aparición del método de Daniel Bernoulli, donde inclusive durante algún tiempo en Europa apelaron al uso de logaritmos y antilogaritmos para el cálculo indirecto de raíces. De las evidencias de textos antiguos que han quedado, prácticamente todos los métodos propuestos estaban basados en geometría, y en muchos casos no aparecen desarrollados en detalle, en otros casos ni siquiera hay aproximaciones tuméricas, como en el método griego de las cónicas, la duplicación del cubo y la propuesta mecánica del mesodadio. En referencia a China, la India, el mundo árabe y persa, todos los métodos se basaban en la geometría de lo que hoy se conoce como el teorema del binomio y los coeficientes del triángulo de Pascal. En los más antiguos textos chinos, acerca de la extracción de la raíz cúbica, solo se mostraban soluciones de cubos perfectos. Y su método era ensayo y error. Y el método que usaron posteriormente para la solución de ecuaciones que siglos después se conocería como el famoso método de Hopler, es un algoritmo de ensayo y error, no es un algoritmo natural. De hecho, el primer método que se podría catalogar como aritmético natural fue el de las relaciones de recurrencia de Daniel Bernoulli, porque hay que resaltar y muy especialmente que inclusive el método de Newton es un algoritmo enteramente basado en geometría. Curiosamente, Daniel Bernoulli no detalló el origen de su método, el cual fue luego publicado por Euler, analizado por Lagrange y posteriormente mejorado por Aitken. El tema de los métodos de aproximación de raíces y los números irracionales fue siempre la médula espinal de la matemática a lo largo de toda su historia. Por esa razón, es importante reflexionar un poco acerca de lo que significa descubrir ahora que sí existen métodos aritméticos triviales y con igual poder de convergencia que los métodos más avanzados del cálculo infinitesimal. y sin requerir de la construcción de esa enorme estructura que dio lugar a las funciones de Newton, esto es, sus derivadas y todos los métodos relacionados. El poderoso método aritmético que recién acabamos de ver, sólo por su sencillez, correspondería al nivel escolar de secundaria o bachillerato, y su gran alcance le permite ser extendido a raíces de cualquier grado, a números imaginarios e inclusive a la ecuación algebraica general, y además puede ser expresado de forma matricial muy fácilmente, como se muestra ahora en pantalla, donde aparecen las matrices cuyo orden se corresponde con el índice de la raíz que se muestra junto a cada una de ellas. Al ser exponenciada cualquiera de esas matrices, da como resultado otra matriz denotada con la letra S, en la cual en su primera y última fila aparecen respectivamente los numeradores y denominadores que corresponden a las funciones de interacción con tasa de convergencia K, que son las mismas expresiones de la tabla que vimos en la imagen anterior. Para mayor claridad, se muestra ahora dos ejemplos del caso matricial para la raíz cúbica de un número cualquiera P. En la parte superior de la pantalla, se muestra la matriz de 3x3 correspondiente a la raíz cúbica de un número cualquiera P. Al elevar esa matriz a la potencia 2, en la primera y la última fila de la matriz resultante, aparece en el numerador y denominador de las funciones de iteración cuadrática que ya vimos. Al elevar la misma matriz a la potencia 3, se producen las funciones con convergencia cúbica. Adicionalmente, en el libro se incluye una variante de este método, entre tantas que pueden existir para ser aplicada la ecuación algebraica general. En el caso de la ecuación de tercer grado, mediante el proceso racional, se pueden generar dos funciones, las cuales se muestran en la pantalla en la parte superior. La primera, a la izquierda, es igual a la que resulta de aplicar el método de Newton a esa ecuación cúbica. Y la otra, a la derecha, es una nueva función de iteración que no se encuentra en la literatura matemática, y que podría ser vista como contraparte del método de Newton, ya que su convergencia es cuadrática y converge mejor en muchos casos donde la de Newton no converge. Funciones similares se obtienen para la ecuación algebraica de cualquier grado. A modo ilustrativo, en la parte inferior en la pantalla, se incluyen algunos otros tipos de conjuntos iniciales que aparecen en el libro y que pueden ser utilizados para el proceso racional, y por supuesto, su extensión para raíces de mayor grado, es evidente. Adicionalmente, hay que mencionar que son muy escasos los precedentes en la historia acerca del uso del caso particular de la media para métodos de aproximación. Y se encuentran mencionadas en el libro, aunque son métodos de ensayo y error, específicamente para la raíz cuadrada y el número pi. Hay que destacar que los dos primeros procesos racionales que mostramos anteriormente, relacionados con el antiguo método de Daniel Bernoulli, dieron origen a nuevas expresiones de fracciones continuas, que he llamado fracciones continuas generalizadas, las cuales se muestran secuencialmente en la pantalla para los casos de la raíz cúbica del número 2, el número pi y el número e, entre tantas otras que existen, algunas de las cuales han sido referenciadas en publicaciones cuyos títulos aparecen en la pantalla y los links se incluyen en la descripción del video. Concluyendo, el operador racional o media racional viene a ser un eslabón, una conexión perdida, la cual ofrece una perspectiva distinta del número y del esquema que debe representar su dominio, una operación general y unificadora que evidencia la fusión de áreas de las matemáticas que parecerían estar desconectadas. Con base a lo observado en estos procesos aritméticos naturales, quiero finalizar recordando una nota que publiqué hace muchos años, la cual afortunadamente encontró eco en un excelente libro de texto de Precálculo de México, donde aparece junto con la referencia a la anterior edición de estos métodos que han escrito en mi libro titulado La Quinta Operación Aritmética, La Revolución del Número. Y aun cuando allí puedan haber referido esa frase con un objetivo diferente al de este trabajo, parece apropiado finalizar este video con ese pensamiento y la referencia a ese libro. Finalmente, se ha encontrado este material de interés, gracias de antemano por contribuir para que este trabajo pueda continuar su desarrollo y su mensaje se difunda. Y por favor no olviden visitar el otro video de este canal acerca del libro relacionado con esta materia Aulus, La Otra Luz, El Hacen Funga. Saludos cordiales. 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 Gracias por ver el video.